30 empresas punteras, 100 estudiantes brillantes y un objetivo, captar el talento UPV. Un año más y ya van 7 ediciones, el programa Quédate, promovido por el Vicerrectorado de Empleo y Formación Permanente, ha puesto en contacto a jóvenes con talento con organizaciones comprometidas con el empleo. Este año las empresas participamos un poquito más a fondo en las pruebas que van a hacer, entonces estaremos un poquito más como coach ayudándose en algunas pruebas, por lo tanto estaremos observando tanto en las pruebas que participamos como jurado y luego también tendremos la oportunidad cuando luego acabemos de poder hablar e interactuar con ellos en el networking, que eso siempre es lo más interesante también. ¿Y qué buscan estas empresas entre las personas participantes? Buscamos a esa persona 360 que decía Malac esta mañana, que sean excelentes un poquito en todo, en lo técnico pero también estas habilidades que hoy nos muestran aquí y poder tener la oportunidad de verlos es muy importante para nosotros. Las 100 personas participantes fueron seleccionadas por su expediente académico y a través de diferentes dinámicas en las que pudieron demostrar esas capacidades que van más allá del currículum. Ellos y ellas también tienen mucho que decir. Pues sobre todo las empresas que se presentaban, porque son empresas muy grandes y con mucho prestigio y también que me ha coincidido en un momento en el que estoy intentando cambiar de trabajo y cambiar el enfoque que he puesto a mi vida laboral, entonces pues nada, aquí estoy. Un poco la oportunidad única de poder conocer las empresas de primera mano, sobre todo por después la dinámica con las empresas y un poco ya para empezar a meternos en el mundo empresarial. Los jóvenes participantes formaron parte de una dinámica final compleja dirigida por la consultora internacional CEGOS, en la que pudieron demostrar todas sus habilidades y conocimientos para resolver un reto planteado. Entre tanto, los ojeadores de las empresas recorrieron los diferentes grupos detectando las habilidades de cada uno de los participantes. El estudiante tiene que saber desenvolverse en situaciones complejas, saber liderar equipos, saber también cooperar dentro de un grupo. Sin todo eso, uno puede tener un gran expediente, unos grandes conocimientos, pero no es una persona que verdaderamente pueda desarrollarse en la empresa y aportar a la sociedad lo que la sociedad necesita. Quédate es un programa pionero que ha demostrado a lo largo de sus siete ediciones que es todo un éxito, con una tasa de empleabilidad del 70%.